Con Thiago, tuvimos dos o tres maniobras yendo a la par, ahí se escapa un poco Bauti, pero pensábamos, como te dije, pensábamos que iba a tener que doblar la posición. Nada, ahí estamos viendo con los comisarios deportivos cómo se da eso, así que de todas formas contentos con el tercer puesto y el gran fin de semana que tuvimos con todo el equipo. ¿Esa maniobra vos la tenés clara? ¿La de la bandera? La de la bandera, sí, había una bandera amarilla en Azcari y nunca a continuación no había ninguna verde, se relanzaba, así que nosotros complicados en la horquilla, hicimos frenar como veníamos frenando porque ellos estaban frenando un poco mejor ahí y ahí se tira Bautista, así que nada, habría que ver la maniobra. Ahí fue Martínez también, ahí en el final. Claro, también ahí fue Martínez, una maniobra muy apretada, pensamos que estaban las puertas cerradas y las abrió, así que también habría que revisar. Gracias Frank. Gracias a vos, saludos a todos. ¿Hubo Roce ahí? Sí, sí, un poco, un poco, chapa, chapa. ¿Dentro de los límites de la pista, la de Tiago o por demás, utilizando más? No sabemos, nosotros, yo pensé que había dejado las puertas cerradas y se abrieron, así que nada, siempre uno de arriba del auto siente cosas diferentes a lo que pasaron o a lo que se ve por las cámaras, así que nada, también a revisar. ¿Lo de la bandera amarilla no te queda ninguna duda que estaba? No, yo no vi ninguna bandera verde en donde se relanzaba, tampoco vi ningún auto tirado, como para decir después de ver el auto, ya sé que continúa una bandera verde, así que no sabía dónde estaba. Yo freno la horquilla con precaución por si había un auto tirado ahí, así que ahí se produce el sobrepaso con Bautista. ¿Van a hacer el reclamo? Sí, 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 ahora me voy bien las cámaras, capaz que había alguna que yo no la vi, puede pasar también, así que nada, de todas formas, contento, contento con el fin de semana, un tercer puesto. No sirve, así que nada, seguir trabajando. Disfrútalo. Gracias a vos y saludos a todos.